bueno así mismo como así mismo dice el título picante nati natacha se hace viral tras decir desayuna huevos pero no el que le gustaría eso lo dijo ella durante una entrevista y la santiaguera y esposa del productor rafi pina pues se ha vuelto viral luego de responder que ya desayuna huevos pero no estábamos haciendo un poquito de la cronología de nati de santiago una joven si una joven esa en esa época josé adoriba en aquella época cuando ella antes de emigrar a los eeuu que ella muchas veces ha dicho de su historia cuando salió de aquí y empezó a tocar puertas se encontró con la puerta del orfanato que la 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 el estudio de don omar y ahí ella conoció a esas grandes figuras como don omar rafi pina dar yanqui me entiende y la cogieron y hoy en día es una una artista influencer que cualquier cosa que ella diga ya de noticia como eso que ella acaba de decirle que ella desayuna huevos pero que ella le gustaría dejando entender de que extraña a su marido tiene porque como dominicano al fin entendemos nosotros dominicanos que te quiere decir también cuando te dice cuando te dice huevo verdad entonces nada pero no voy a tranquilo que yo sé como yo me desenvuelvo aquí yo sé qué palabra decir que no porque eso de cundango es una palabra rando el padre para referirse pero que eso no es una despectiva en nada eso no son vainas despectivas son palabras raras que ni siquiera están en edicionarios eso es bueno pero nada nati natacha nati natacha y vertú le hace falta su tipo y a lo de cuándo de la fifa por fin un hombre que sabía que iba a haber presionado el año que le iba a salir no habíamos hablado de esto él la conocía porque yo llego ya un par de veces ya santiago nada pero eso fue un momento de ella de desinstalarse con la con la entrevistadora que le dijo y como tú te mantiene tus figuras y después de una hija nadie o desayuno huevos no el que quisiera pero desayuno que lo importante mantengo mi figura mi mi ella es su color no que la mantienen a ella y como diseño ya lo que entendemos este tipo de morbo ya sabemos lo que es pero hubieron yo lo de este vídeo hubieron mismas personas que no entendieron tan como que como así que que huevos que ingrediente tranquilo que nosotros los dominicanos entendimos la persona cuáles son los que tú compras de datos recetas no sabiendo a gente si no los mexicanos chileiros pero de que diga cual huevo nosotros entendemos lo que está durísima que ustedes quieren si estamos a yailin en banda y le hacemos corona tina tachamos el fueguito que te crees si me apoyan a yailin en banda no la vende calle mira ya linda mambo tú crees no eso tal es que mira 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 porque usted 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 malinterpreta porque estamos hablando para un coro y tono para una carrera musical y nada por el estilo ella ella dama morbo ella dama morbo porque por ejemplo ya yailin está gastada en el sentido en el sentido de que uno ya sabemos la cantidad de hombre que se ha dado la conservadora más cosas no nos enseña tanto en la red que no nos vamos entendiendo may para un corito hay un extra viejo que está lloviendo miércoles yailin o nati natacha que usted quiere y usted peluche a villa no lo vamos a preguntar mencionando vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver hay un extra viejo va a correr eso no hace nada miren pina va a cumplir ya este año en el mayo de este año iba para poder dos años de cárcel está sentenciado a cuatro años o sea que no sé si ellos van a a aspirar a la televisión pero yo no le permiten conyugar entonces lo que tú quieras lo que tú quieres lo que tú quieres entonces lo que vamos a ver si la familia la pina la familia de nati natacha y la pipina pues aspiran a una libertad del condicional o a partir de mayo vamos a ver cómo termina eso a ver si ya pues nati natacha puede aspirar a tener desayuno en la mañana es que ella quiere desayuno comida y cena porque yo pensé que era que no que no que no le aceptaban pero me dijeron si te aceptan una conyugal según villalona ya está bien porque estate tranquila ahí pero yo sigo creyendo que jaylin tiene sus encantos que ustedes la mala lengua no la quieran aceptar ni validar pero ya el inglés la figura exquisita para una noche erótica romántica una noche pueda compañero de acuerdo conmigo a otro más otro más es decir imagina jaylin de rojo con su postura y se imagina en este momento mi amor cállate solamente solo minera arriba es esencial minera mire qué es lo que pasa señores reales hablando en serio ya esta muchacha nati natacha su forma hasta donde le he visto ella es a veces un tanto controversial y demás pero ella siempre se ha manejado en los asuntos los temas o sea no es el enfoque que tiene de jaylin que ya el lindo el mundo sabe lo que come lo que desayuna lo que cena y lo que un verdad frito exacto esta muchacha siempre se ha caracterizado por dar a conocer su música aunque utiliza de vez en cuando sus redes no es tan saltarín como ya está como otras ya está con una familia estable y demás hay muchas cosas lindas que decir de esta joven que me entero que es de santiago realmente no sabía el sitio de santiago usted tiene una historia que dijo que de ella no dijo detrás de que yo lo dije ahora que nati natacha salió en busca de sus sueños en eeuu y se quedó y ella tocó puerta y la puerta que la puerta que la abrieron fue una que le combinó que fue la del orfanato y ella conoció a don omar conoció a rafi pini a esos muchachos a dar y ya quizás se topó con grandes de toda la puerta que ella tocó porque ella según en la historia que ella cuenta ella salió detrás de un sueño y se quedó ilegal en los eeuu tú sabes buscando buscando ese sueño ya que ella jodió mucho aquí mucho con la música incluso grabó con urbano de aquí de san francisco con cual como interdión y mister dión y mi pana la gente de la vieja escuela en esa época y don miguelo son muchachos en aquella época tú sabes de cuando estaba empezando el movimiento y la vaina oye y nati nati se topó ya con don omar y don omar le dio le abrió la puerta y graban un tico que fue la que la catapultó a ella me entiende yo recuerdo ahí aplauso la producción aplauso para producción eso hay tantísimo que chulería déjalo ahí eso hay dios mío más de nuestra foto para una tarea pero nadie que la tacha está porque este programa llega lejos yo espero que rafi pina no de este programa no rafi pina tú sabes te queremos por anache a nati la queremos más eso parece dejarla y que se aparece como la isla saona es la isla saona vamos a ver se ve como el agua cristalina todo lo ven ahí yo creo que sigue yo creo que es en la isla saona dale un poco de su una vez y dale un poco de eso si se puede yo creo que es en la isla saona que usted cree líder está así y ahí y y y y y y y y y a la noche ah y ah en la noche hablamos en la noche hablamos hoy produce hoy producción hoy producción se ganó un premio pudo el huevo de ayer lo compensaron